Que nunca valló a la sal, que tiene fines de llamarada Camino de Cacupé, camino de Cacupé, voy cantando con mi amada Tienen los ojos azules de tanto, tanto mirar al cielo Se llama como mi madre, se llama como mi madre Que se llamaba Consuelo Susurrándole al oído, poemas de Ortiz Guerrero Se me ha quedado dormida, aburrucada en mi pecho A paso de procesión, puse el caballo en cero Mientras yo portaba rosa para sumar Cada pelo Arriba los ceritos, salud por ella Las mozas me preguntaban, cuando cruzamos puntito al puente Porque me vas tan lentito, porque me vas tan lentito Siendo el caballo tan fuerte Y deshojando una rosa Sobre su lindo reboso verde Les contestaba muy quieto, se me ha dormido la Virgen No quiero que se despierte Se me ha dormido la Virgen No quiero Que se despierte 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 Los ceritos, salud por ella No quiero Que se despierte Cómo